Relatos oscuros sobre reencarnación, segunda parte. La vida después de la muerte, es un tema que ha interesado a la humanidad desde tiempos remotos. Existen muchos relatos sobre el tema de la reencarnación, los cuales pueden llegar a impactarte, como los que estás por escuchar. Mi abuela tiene una historia de cuando mi papá tenía 2 o 3 años. Él le dijo una vez que iba a nacer antes, pero que estaba demasiado enfermo y murió. Mi abuela tuvo un aborto espontáneo antes de que él naciera, que probablemente se debió a un medicamento que estaba tomando en ese entonces. Mi sobrina es ciega de nacimiento y empezó a hablar hasta los 4 años. Una vez, estábamos todos reunidos cenando en la mesa y nos dijo. Yo los recuerdo a ustedes, yo vivía cerca de aquí hace no mucho tiempo. Luego nos empezó a describir a cada uno de nosotros, describió la casa y todo el vecindario. Nosotros nos quedamos pasmados, ya que lo describió todo con lujo de detalle, y nunca había hablado tan fluido como esa vez. Mi hijo tiene 10 años, pero cuando era más pequeño, vio una película del puente de San Francisco, y recuerdo cómo le brillaron los ojos y me dijo. Mira mamá, yo estaba ahí, ¿verdad que es lindo? Le dije que sí y lo dejé pasar, pero me di cuenta que de la nada empezó a hablar en inglés. En la escuela solo llevaba lo básico, y un día su maestra me preguntó si le habíamos enseñado, porque lo pronunciaba perfecto, pero nadie le enseñó. Desde ahí todo, lo ve en inglés, películas, caricaturas, a veces le tengo que decir que me hable en español porque no lo entiendo. Cuando ve lugares de Estados Unidos, me dice. Mira mamá, ahí está el lugar, y yo fui. Él da nombres de personas, la verdad es sorprendente. Mi hija cuando tenía aproximadamente dos años y medio, me dijo que era la mejor madre que había tenido, porque su mamá pasada era mala y le pegaba a ella y a sus hermanos y los dejaba sin comer. Me dijo que ella se murió porque un día la dejaron sola en la casa y se cayó de una ventana. Siempre le dije que ya no debía tener miedo porque ahora yo la cuidaba. Cuando cumplió cuatro años, me decía que su hermano vivía en mi panza y resultó que estaba embarazada y yo no lo sabía. Cuando nació su hermanito, dejó de recordarlo de su anterior madre.